Ya, opa, le cuento, le cuento, ahí donde nos están viendo ahorita, todo digo lo que nos están viendo, son los lavacalzones, miércoles, no, por Dios santo, es que la lavacalzones, el que está agarrando el teléfono, ahora, escuchenme, si ustedes son lavacalzones, ya le han dado su jarabe, a esto también le deben decir, con tu idiota, claro, pues la mujer para aquí, no, son burreras, yo no me junto con ese grupo, no, son burreras, pero de todas maneras, un abrazo para ustedes, nos vemos, lavacalzones.